El 21 de septiembre del 2022 empezaron la obra de unos caños de agua o algo de eso, rompieron las veredas, rompieron la calle y quedó así. Desde ahí, supuestamente, acá está el acta de comprobación de cómo estaba antes, poder filmar cómo quedaron las veredas, y no volvieron a reparar nunca nada, dejaron todo como estaba, destruyeron todo y dejaron todo destruido. Supuestamente esto iba a estar terminado, una vez que terminaban la obra, iban a reparar las calles, iban a reparar las veredas, repararon las veredas, pero no las repararon como debía ser. Se habían comprometido a dejarla tal cual, pero no ocurrió. No ocurrió, no ocurrió. Acá rompieron el cantero, rompieron el tacho de basura, el canasto de la basura, inclusive me lo robaron este fin de semana porque quedó flojo y se lo llevaron, así que son todos problemas que trajeron, aparte la tierra, vos podés filmar la tierra, el polvillo que hay adentro de las casas es impresionante, desde hace casi un año. Claro, una obra que iba a ser por unos meses se extendió en el tiempo. Era tres meses, supuestamente era tres meses esta parte de esta calle, que fue lo primero que abrieron esta cuadra y la cuadra anterior. Eran tres meses que durante tres meses iban a estar cerrados, iban a estar en obra, y supuestamente no iban a dejar igual y quedó así. Los vecinos casi han estado reclamando y no le han dado soluciones. Eso, la falta de estacionamientos, que no hay estacionamiento en ningún lado, es un problema constante esto.